Tenemos información de último momento. Amareli Volcán en la Plaza Bolívar. Continúa la campaña y la firma No More Trump. Amareli, adelante. Gracias a los estudios por este contacto. Continuamos transmitiendo desde la Plaza Bolívar con lo que es la jornada de recolección de firmas en contra del injerencismo norteamericano. En este momento hace acto de presencia el Canciller de la República, Jorge Arriaza, quien se ha personado el día de hoy a estampar su firma en rechazo a lo que es el bloqueo impuesto por los Estados Unidos y, por supuesto, para rechazar esta injerencia del imperialismo norteamericano. Vamos a escuchar entonces las declaraciones. En el día de hoy viene a firmar Canciller en contra del injerencismo norteamericano. Mira, hoy es un día para la patria muy importante. Para la patria histórica, hace 214 años estaba nuestro libertador Simón Bolívar con su maestro Simón Rodríguez en la vieja Europa, jurando liberar a su patria y de lo que luego pasa a ser nuestra América de las cadenas que oprimían por parte del Imperio Español. Hoy estamos dando esa misma batalla, pero además, para nuestra historia contemporánea, un día como hoy, hace 15 años exactamente, estaba este pueblo dándole una lección en el mismo año en el cual la revolución adquirió su carácter antiimperialista, en el año 2004. Ese mismo año este pueblo ratificó a Hugo Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de todos los intentos de golpe de Estado, de sabotaje, de violencia, de casi una imposición, un referendo por parte del imperialismo, este pueblo dio una lección histórica y aún hoy estamos viviendo la onda expansiva del referendo que ratificó el comandante Chávez en el año 2004. 15 años después, el Imperio Norteamericano ha arreciado de manera insólita, obsesiva, de manera no comprensible desde la coherencia de las relaciones internacionales, de manera no civilizada, el Imperio Norteamericano en su ambición por tener el control de este punto estratégico para el mundo geopolítico que es Venezuela por sus recursos, por sus capacidades, por su pueblo, este Imperio Norteamericano ha hecho todo, ha agotado todas las opciones para hacerse de nuestra patria y para tomar el control de nuevo como lo tuvo hasta 1998. Aquí está este pueblo dando una lección. El presidente Nicolás Maduro ha llamado a la unidad nacional, pero ha llamado también a denunciar, a denunciar en los organismos políticos internacionales. Estas firmas van, estas millones de firmas van de Venezuela y del mundo para la oficina del Secretario General de las Naciones Unidas en Nueva York, allá en Naciones Unidas. Nos tocará llevar y entregársela para que ellos sepan que este pueblo está dispuesto a todo, incluso entregar su vida como hace 200 años para defender la integridad de la patria, para defender a la patria misma y al propio pueblo venezolano y de nuestra América. Para denunciar y tomar acciones en lo jurídico también, para denunciar y tomar acciones en lo social, en los movimientos sociales, culturales, los movimientos políticos también se han activado en la solidaridad con Venezuela y están firmando en todo el mundo están firmando no more Trump, no más Trump, esa es la consigna porque Trump es un daño para Venezuela, sí, sin duda, todos los días lo demuestran, pero es un daño para la humanidad toda. El imperialismo es un veneno para la tranquilidad, para la paz, para la seguridad internacional. El imperialismo tiene su encarnación más perfecta, la encarnación del capitalismo, la encarnación de la mezquindad, del egoísmo, de la acumulación del capital, del racismo, del supremacismo, del despreciar al otro, del querer imponerse es Donald Trump y la humanidad toda tiene que decir no más Trump, no more Trump y por eso estamos hoy aquí con nuestro equipo de la cancillería de la diplomacia bolivariana de paz cerrando filas y llamando a la unidad nacional como ha dicho el presidente Maduro. Todos los venezolanos, no importa por quién votaste el año pasado, no importa si no votaste incluso el año pasado, pero ningún venezolano puede aceptar que bloqueen tu patria, que impidan que lleguen los medicamentos, la comida, los insumos para la producción y que te amenacen con una intervención militar en tu propio territorio. Tenemos que unirnos, esto no es un tema solo del presidente Maduro, del gobierno bolivariano, es un tema de la república, es un tema de que hace 214 años surgió con aquel juramento, que el juramento lo hizo Bolívar y lo heredamos nosotros todos, los 30 millones de venezolanos y tenemos que responder por ese juramento y defender esta patria. Justamente ayer una delegación de Noruega vino a Venezuela para reunirse con representantes del gobierno y también por supuesto con la oposición, Juan Guaidó dijo que se reunieron con ellos, quisiera saber si el gobierno nacional tiene previsto reunirse o ya se reunió en este caso en efecto con la delegación de Noruega. El presidente Nicolás Maduro le puso una pausa, nosotros no nos hemos retirado del proceso de diálogo con la oposición o con las oposiciones políticas venezolanas que ha facilitado el reino de Noruega y por supuesto que habrá contacto y seguramente lograremos restablecer ese diálogo con un mecanismo repensado, con una reflexión necesaria que es este momento en el que estamos. Aquel mecanismo que tuvimos hasta hace una semana el resultado fue el bloqueo, el resultado fue el ataque, el resultado fue el seguir apelando a la conspiración, al golpe de Estado. Tenemos que tener un mecanismo que garantice la paz, la convivencia, la coexistencia entre todos los venezolanos y venezolanas. Canciller, ¿qué cree usted que buscan los medios con el rol de desestabilización hacia Venezuela? Los medios, la gran prensa internacional, los grandes medios internacionales no son más que el sustento comunicacional del capitalismo, del estatus, cubo internacional y su deber es evitar que surjan pueblos que tomen su voz, tomen la rienda de su destino y que rompan con ese estatus cubo. De manera que los medios de comunicación tradicionales están cumpliendo un triste rol que es el de sustentar el capitalismo, el imperialismo, la maldad. Nosotros aquí, con nuestros medios, con nuestro pueblo, estamos rompiendo y con esta campaña de No More Trump estamos rompiendo esa imposición mediática y ya verán ustedes todo el mundo en los próximos meses y el año que viene sobre todo, verán ustedes los pueblos del mundo y el primero será el de Estados Unidos diciendo No More Trump. Sí, escuchamos entonces las declaraciones del canciller de la República, Jorge Arriaza, que en el día de hoy ha asistido a la Plaza Bolívar, el punto central, a entaspar su firma en contra del injerencismo norteamericano y para decir No More Trump, para defender también la soberanía de la patria venezolana. Es la información que manejamos hasta el momento desde Plaza Bolívar y con ello retornamos el contacto al estudio. Adelante. Adelante. Adelante.